Qué mejor y qué mayor complementación que la de crear un centro hospitalario que nuclee dos hospitales que están a 14 kilómetros de distancia, nada más, y que históricamente competía, no solo muchas veces por recursos económicos, sino por recursos humanos. El servicio de traumatología que se ha creado entre las dos unidades, hoy por hoy unidad 102, ha sido un gran salto en calidad, con la atención de los pacientes en tiempo y forma, evitando traslados, y con un costo muy inferior a lo que antes tenía que pagarse para trasladarlo. En este momento pudimos acceder a un servicio de urología que empezó este mes, a partir del primero de marzo, por el cual contamos con una guardia de urología las 24 horas del día, los 365 días del año, pero además la creación de cuatro policlínicas semanales de urología y una coordinación quirúrgica semanal para cirugías. Tres semanas o tres coordinaciones al mes son de cirugía corriente y cirugía mayor y una de alta cirugía o cirugía altamente compleja. Eso, evidentemente, va a hacer que podamos terminar con una larga lista de espera de pacientes que estaban sin resolver, incluso llevando que se agravaran la situación clínica de los enfermos.